Con un cierre no apto para Cardiacos, el Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales de la Champions League al vencer dos goles por uno a la Atalanta de Italia en Lisboa. Atalanta se había adelantado en el minuto 27 por medio del croata Mario Palicic y soportó gallardamente los embates del PSG. Sin embargo, a los 90 Neymar mandó un centro que remató al defensor Marquinhos para el agónico empate y en compensación el delantero Choupo Motting marcó el tanto de la victoria que le permite al equipo francés avanzar por primera vez a una semifinal desde 1995.